Música 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 Porta en mis abecinos, que limón maní y amamá Tan solo mi es mi hogar, amamá, amamá, amamí Ah, 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 ah Hoy la mamá, Karen y yo sé Ah, 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 ah Mis abevar y longás, amamá, amamí Morito, me quise en mí Hoy la mamá, me lloré Oh, eh, eh, eh La para la espagui Porta en mis abecinos, que limón maní y amamá Tan solo mi es mi hogar, amamá, amamá, amamá Amamá, 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 amamá